Florero 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 Conectar 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 Asustar 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 Prestar 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 Valor 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 Batalla 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 Considerar 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 Preguntarse 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 futuro 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 celula 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 florero florero conectar conectar asustar asustar prestar 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 valor valor batalla batalla considerar considerar preguntarse 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 futuro 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 celula 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 TENER ÉXITO DERECHO DERECHO CRUZAR 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 EFECTO 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 ENCANTO 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 TENDER 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 MÉDICO 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 TRUENO 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 PROMESA PROMESA TENER ÉXITO TENER ÉXITO TENER ÉXITO CRUZAR EFESITO TENER Tender Médico Médico Trueno Trueno Culpable Culpable Adivinar 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 Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Orden 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 Salir 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 Deber 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 Armada 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 Antiguo 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 Alarma 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 Sordo 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 Enojado 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 Adivinar Adivinar Dos veces Dos veces Orden Orden Salir Salir Deber Deber Armada Armada Antiguo 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 Alarma 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 Sordo Sordo Anar Anar Mar Cantina Enojado Génzima 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 Polo 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 Bloquear 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 Relativo 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 Trozo 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 Clima 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 Trigo 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 Capitán 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 Salario Génzima Polo Bloquear Relativo Relativo Trozo Trozo Clima Clima Trigo Trigo Capitán Capitán Parecer Salario 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 Voz 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 Retirar 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 Excepto 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 Campana 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 En voz alta En voz alta En voz alta En voz alta Sala 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 Dirigir 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 Harina 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 Todavía 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 huésped 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 voz voz retirar retirar excepto excepto campana campana en voz alta sala sala dirigir dirigir harina harina todavía todavía huésped huésped mordedura 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 guía 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 Amistad 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 Juventud 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 Siglo 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 Doble 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 Frase Frase Deliberar 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 Relación 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 Silencio 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 Mordedura Mordedura Guía 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 Amistad 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 Juventud 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 Siglo 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 Doble 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 Deliber Deliberar 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 Veneno Veneno Nadie 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 Recuperar 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 Sin 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 Obedecer 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 Corte 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 Lógico 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 Dentro 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 Rojo 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 Departamento 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 Veneno Veneno Nadie Nadie Recuperar Recuperar Sin Sin Obedecer Obedecer Corte Corte Lógico Lógico Dentro Dentro Rojo Rojo Departamento Departamento Promedio 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 Cebolla 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 Igual 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 Levantar 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 Oportunidad 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 quizás 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 océano 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 grueso 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 ladrón 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 tesoro 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 promedio promedio cebolla 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 igual 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 levantar 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 oportunidad oportunidad quizás 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 océano océano grueso 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 ladrón 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 tesoro tesoro jetugo cabar caber 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 Grabar 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 Píldora 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 Plano 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 Masculino 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 Lana 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 Carril 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 Cielo 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 Quemar Varios 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 Grabar 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 Píldora 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 Plano Plano Ven Píldora Varios 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 Carril Carril Cielo Cielo Quemar Quemar Varios Soltero 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 Algún lado Algún lado Algún lado Algún lado Cuadro 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 Bastante 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 Pertenecerá 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 Aventuras 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 Semilla 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 Prensa 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 Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Clínica 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 Soltero 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 Algún lado Algún lado Cuadro Cuadro Bastante 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 Pertenecerá Pertenecerá Aventuras 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 Semilla 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 Prensa 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 Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Clínica 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 Plínica Riqueza 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 Añadir Añadir. 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 Razón. 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 Mente. 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 Arma. 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 Personal. 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 Descubrir. 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 Comunicar. 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 Mueble. 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 Enterrar. 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 Riqueza. Riqueza. Añadir. Añadir. Razón. Razón. Mente. Mente. Arma. Arma. Mente. Personal. Descubrir. Descubrir. Comunicar. Comunicar. Mueble. Mueble. Enterrar. Enterrar. Sociedad. 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 Campo. 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 Cintura Mejor Mejor Adelante 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 Reto 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 Importar 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 Evitar Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Cerro Sociedad Sociedad Campo Campo Revista Revista Cintura Cintura Mejor Mejor Adelante Adelante Reto Reto Importar Importar Evitar Evitar Pedir prestado Pedir prestado Especial 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 Esclavo 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 Superficie 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 fármaco 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 rico 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 celebrar 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 alumno 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 pueblo 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 hecho 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 castillo 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 Especial Especial Esclavo Esclavo Superficie Superficie Fármaco Rico Rico Celebrar Celebrar Alumno Pueblo Pueblo Hecho Hecho Castillo Castillo Nación 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 Suficiente 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 Empresa 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 Ventaja 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 Maceta 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 Rango 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 Deprimido 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 IMPRESIONAR ESPACIO 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 ENEMIGO 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 NACIÓN NACIÓN SUFICIENTE SUFICIENTE EMPRESA EMPRESA VENTAJA VENTAJA MACETA MACETA RANGO 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 DEPRIMIDO 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 IMPRESIONAR IMPRESIONAR ESPACIO 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 ENEMIGO 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 SUELTO 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 NECU맙 Sentido Imagina 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 Soltar Soltar Bostezo Bostezo Proteger 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 En lugar En lugar En lugar En lugar En lugar Alá 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 Diapositiva Suelto Suelto Negocio Negocio Sentido 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 Imagina 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 Soltar 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 Bostezo 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 Proteger Proteger En lugar En lugar En lugar En lugar Alá 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 Necesario 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 Proporcionar 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 gerir 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 takon arco arco entre 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 sufrir 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 piloto 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 respuesta 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 hilo 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 necesario necesario proporcionar 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 gerir gerir takon 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 arco 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 entre 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 sufrir 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 pil pil piloto 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 mar marca 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 at perfecta perfecto 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 apuntalar 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 Más bien Más bien Más bien Más bien Templo 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 Marzo 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 Propiedad 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 Práctica Docena 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 Esperar 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 Marca. Marca. Perfecto. Perfecto. Apuntalar. Apuntalar. Más bien. Más bien. Templo. Templo. Marzo. Marzo. Propiedad. Propiedad. Práctica. Práctica. Docena. Docena. Esperar. Esperar. Aceptar. 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 Hervir. 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 Estructura 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 Charla 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 Sombra 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 Devidir Devidir Dividir Dividir Darse cuenta de Darse cuenta de Darse cuenta de Darse cuenta de Insecto 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 Enfermedad. Enfermedad. Brillar. 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 Aceptar. Aceptar. Hervir. Hervir. Estructura. Estructura. Charla. Charla. Sombra. Sombra. Dividir. Dividir. Darse cuenta de. Darse cuenta de. Insecto. Insecto. Enfermedad. Enfermedad. Brillar. Brillar. Conversación Billetera 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 Polvo 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ansioso Talento Ocioso 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 Infierno 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 Incluso 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 Propósito Conversación Billetera Polvo De acuerdo Ansioso Talento Talento Ocioso Infierno Infierno Incluso Incluso Propósito Informar 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 Gol 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 Trimestre 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 Reducir 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 Uniforme 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 GESTO PRODUCE 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 SENIOR 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 ANGULO 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 INFORMAR GOL 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 TRIMESTRE 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 UNIFORME UNIFORME CORTES 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 SENIOR 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 ANGULO 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 ROBAR 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 CRIMEN 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 TOS 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 Principal 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 Doblez 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 Boda 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 Colina 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 Temeroso 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 Concurso 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 Robar 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 El respeto El respeto CRIMEN 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 TOS TOS PRINCIPAL 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 DOBLEZ 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 BODA 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 COURSE Temeroso, temeroso, concurso, concurso, minúsculo, minúsculo, minúsculo. Entre, 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 Nido, Nido, Nido. Nido Tímido 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 Poema 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 Detrás 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 Extendido 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 Personaje 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 Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que Problema 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 Minúsculo 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 Entre 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 Nido 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 Tímido 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 Poema 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 Detrás 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 Extendido 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 ¿Desper 30 Mаешь Chairman Entrando Personaje 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 club Personaje hasta que hasta que dag Problema Problema Empezar 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 Ambiente 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 Amfitrión 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 Aunque 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 Ganancia 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 Intercambiar 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 Soldado 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 A pesar de que... A pesar de que... Tal... Peligro... Empezar... Ambiente... Amfitrión... Aunque... Ganancia... Ganancia... Intercambiar... Soldado... A pesar de que... A pesar de que... Tal... Tal... Peligro... Peligro... Nivel... 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 Posible... 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 Basto... 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 Excelente... 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 Ejercicio 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 Cola 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 Palillo 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 Alma 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 Compañero 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 POSIBLE BASTO BASTO EXCELENTE EXCELENTE CRECER CRECER EJERCICIO EJERCICIO COLA COLA PALILLO PALILLO ALMA ALMA COMPAÑERO COMPAÑERO LOGRAR 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 Y REPETIR 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 Soplo 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 Habilidad 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 Precio 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 Diferente 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 Ruta 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 Acuerdo 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 Poco 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 Romántico Romántico Lograr 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 Repetir Repetir Soplo 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 Habilidad 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 Precio Habilidad Habilidad Diferente. Ruta. Ruta. Acuerdo. Acuerdo. Poco. Poco. Romántico. Romántico. Niebla. 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 Picante. 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 Subir. 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 Universidad. 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 Hábito. 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 Ver. 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 Hacer. 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 Oscilación Extraño 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 Niebla Niebla Picante Picante Subir Subir Universidad Universidad Hábito Hábito Ver Ver Hacer Hacer Altura Altura Oscilación Oscilación Extraño Extraño Partido 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 Despertar 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 Ciudadano 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 Empleado 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Región 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 Experimentar 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 Caridad 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 Comercio 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 Partido 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 Despertar Despertar Ciudadano 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 Empleado Empleado Quejar 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 ¿Cuándo? 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 Región 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 Experimentar 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 Caridad 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 Comercio 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 Físico 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 Elemental 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 Multitud 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 Mediante 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 Crear 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 St Finally Crear Loca Foy Crear Cear Seer Pockete Paquete Paquete Ausencia 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 Tapa 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 Honesto 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 Físico Físico Elemental Elemental Multitud Multitud Mediante Mediante Crear Crear Arena 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 Paquete Paquete Ausencia 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 Tapa 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 Honesto 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 Decepcionado 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 Perdonar. Perdonar. Media. 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 Ejército. 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 Bendecir. 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 Ancho. 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 Ducha. 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 Premio. 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 Amanecer. 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 Peso. 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 Decepcionado. Decepcionado. Perdonar. Perdonar. Media. Media. Ejército. Ejército. Bendecir. Bendecir. Ancho. Ancho. Ducha. Ducha. Premio. 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 Amanecer. Amanecer. Peso. Peso. Público. 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 Especialmente. 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 Desierto. 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 Gramática 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 Nombrar 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 Complicado 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 Cerebro 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 Alabanza 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 Encargarse De Encargarse De Encargarse De Encargarse De Grosero 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 Especialmente. Desierto. Desierto. Gramática. Gramática. Nombrar. Nombrar. Complicado. Complicado. Cerebro. Cerebro. Alabanza. Alabanza. Encargarse de. Encargarse de. Grosero. Grosero. Diario. 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 Cáscara. 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 Almoada. Almohada. Almohada. Almoada. Almohada. Mientras Sorpresa Lista 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 Isla 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 Activo 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 Lavandería 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 Emisión, emisión. Diario, diario. Cáscara, cáscara. Almohada, almohada. Mientras, mientras. Sorpresa, sorpresa. Lista, lista. Isla. Isla. Activo. Activo. Lavandería. Lavandería. Emisión. Emisión. Además. 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 Jabón. 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 Salvar. 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 Manga. 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 Militar. 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 Impuesto. 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 Derretir. 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 Naturaleza. 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 Zona. 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 Adulto. 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 Además. Además. Jabón. Jabón. Salvar. Salvar. Manga. Manga. Militar. Militar. Impuesto. 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 Derretir. Derretir. Naturaleza. Naturaleza. Zona. Zona. Adulto. Adulto. Montaña. 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 contacto 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 perder 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 atención 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 accidente 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 interesar 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 dolor 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 debajo 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 asistir 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 joyería 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 Montaña Montaña Contacto Contacto Perder Perder Atención Atención Accidente Accidente Interesar Interesar Dolor Debajo Debajo Asistir Asistir Joyería Joyería Hermoso 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 Movimiento 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 Desarrollar 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 fallar 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 emocionado 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 fluir 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 planchar 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 historia 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 anunciar 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 cómodo 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 hermoso movimiento 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 desarrollar desarrollar fallar 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 fluir planchar planchar historia historia anunciar anunciar cómodo cómodo capítulo 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 modelo 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 multiplicar 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 piel cancelar cancelar ya 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 rápido 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 unirse 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 salado 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 truco 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 modelo multiplicar 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 piel piel cancelar 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 ya ya y 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 unirse 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 salado 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 truco 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 salto 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 ciego 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 regreso 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 ¡Feliz! 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 ¡Término! 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 ¡Personalizado! 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 ¡Ensayo! 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 Ensayo Temperatura Poder 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 Confundir 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 Salto Salto Ciego Ciego Regreso Regreso Feliz Feliz Termino Termino Personalizado Personalizado Ensayo Ensayo Temperatura 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 Poder 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 Mucho 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 Muerto 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 Posada 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 Seguir 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 Falso 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 Raíz 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 Comienzo 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 Ángel 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 Giro 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 Mucho Mucho Viaje Muerto Muerto Posada Posada Seguir Seguir Falso Falso Raíz Raíz Comienzo 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 Ángel 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 Calor 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 Examinar 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 Continuar 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 Fijar Tratar 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 Envolver 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 Sólido 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 A A A A A Calor Calor Examinar Examinar Alcance Alcance Continuar Continuar Difícil Difícil Fijar 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 Tratar 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 Envolver Envolver Sólido 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 A A A Sólido Dónde 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 Tornado Tormenta Experiencia 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 Dormido. 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 Guerra. 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 En otra parte. En otra parte. En otra parte. En otra parte. Vecino. 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 barro barro junior 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Tormenta Tormenta Experiencia Experiencia Dormido Dormido Guerra Guerra En otra parte En otra parte En otra parte Vecino 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 Rodar Rodar Barro 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 Junior Junior Explique 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 Palacio 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 Ejemplo 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 Retrasar 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 Retrasar. Nuez. 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 Estúpido. 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 Educar. 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 Ordenado. 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 Revisión. 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 Duda. 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 Explique. Explique. Palacio. Palacio. Ejemplo. Ejemplo. Retrasar. Retrasar. Nuez. Nuez. Estúpido. Estúpido. Educar. Educar. Ordenado. 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 Revisión. Revisión. Duda. Duda. Cierto. 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 hen masticar 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 hatake 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 hata 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 curioso 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 Importante 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 Respiración 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 Sujetar 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 Relajarse 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 hen masticar ataque ataque hasta hasta curioso curioso importante importante respiración respiración sujetar sujetar relajarse relajarse adolescente 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 nunca 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 correcto 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 trabajo 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 sitio 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 gritar 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 lengua lengua documento 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 sensación 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 HERAMIENTA ADOLESCENTE ADOLESCENTE NUNCA NUNCA CORRECTO CORRECTO TRABAJO TRABAJO SITIO SITIO GRITAR GRITAR LENGUA LENGUA DOCUMENTO DOCUMENTO SENSACIÓN SENSACIÓN HERAMIENTA CULPA HERAMIENTA CULPA 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 SUELO 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 CULTURA 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 Brecha. 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 Fondo. 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 Todo. 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 Forma. 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 Muestra. 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 Preparar. 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 Fresa. 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 Culpa. Culpa. Suelo. Suelo. Cultura. Cultura. Brecha. Brecha. Fondo. 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 Todo. Fondo. Forma. 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 Muestra. 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 Preparar. Fresa. Fresa. Momento. Momento. Momento Momento En efecto En efecto En efecto En efecto Esfuerzo Esfuerzo Orgulloso 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 Orgulloso, aburrido, 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 lucha, lucha, lucha. Lucha, calentar, 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 calentar. Millón, millón, millón. Aguja, aguja, aguja. Aguja, derrota. Derrota, derrota. Momento, momento. En efecto. En efecto. Esfuerzo. Esfuerzo. Orgulloso. Orgulloso. Aburrido. Aburrido. Lucha. 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 Calentar. Calentar. Millón. Millón. Aguja. 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 Derrota. Derrota. crudo cargar 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 uña 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 basic 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 lanfar 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 inteligente 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 ВЕЛА Vela 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 Decidir 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 Tarea 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 Juez 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 Crudo Crudo Cargar Cargar Uña 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 Basic Basic Lanfar 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 Inteligente Inteligente Vela 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 Decidir Decidir Tarea 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 Juez 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 Real 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 Deseo 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 Solitario Gigante Frontera 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 It 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 Periódico 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 Hoja 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 Resultado 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 Aparecer 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 Real 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 Deseo 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 Solitario Solitario Gigante 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 Frontera 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 It Periódico 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 Aparecer Aparecer Tecnología 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 Exultado Aplicar 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 Subida 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 Disminución 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Graduado 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 Ley 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 Aumento 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 Menor 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 Diligente 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 Tecnología 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 Aplicar Aplicar Subida 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 Disminución Disminución Tal vez Tal vez Graduado 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 Ley Ley Aumento Aumento Menor 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 Diligente 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 Confianza 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 Exprimir 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 Unión 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 Con 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 Repollo 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 Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Equilibrar 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 Agradable 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 Apretado 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 grado 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 confianza confianza exprimir exprimir unión unión con 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 repollo 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 ya sea ya sea equilibrar equilibrar agradable agradable apretado apretado grado carpintero 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 medicina 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 Medicina. Medicina. Perezoso. 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 Pelea. 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 Camsado. 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 Visión. 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 Manera. 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 Reparar. 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 Ninguna. 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 Apenas. Apenas. Apenas Apenas Carpintero Carpintero Medicina Medicina Perezoso Perezoso Pelea Pelea Cansado Cansado Visión Visión Manera Manera Reparar Reparar Ninguna Ninguna Apenas Apenas Realce 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 Dibujos Animados Dibujos Animados Dibujos Animados Dibujos animados Golpe 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 Comunidad 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 Disparar 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 Eléctrico 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 Libertad 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 Deuda 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 Estómago 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 Realce 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Golpe 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 Comunidad 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 Libertad. Deuda. Deuda. Basura. Basura. Estómago. Estómago.